señoras y señores buenas noches en estos momentos estamos acá en el sector de las 10 pesantes para ver quién es la soberana para un periodo de un año de las 10 pesantes aquí se va a saber quién será la reina para el periodo 2023 2024 señoras y señores amigos de josé en agua rodríguez las dos están hermosas las tres simpatía que nos ayude un poquito no más bueno vamos a ver quién es la reina las barras están animadas y realmente pues se retira la señorita simpatía señoras y señores la información ahí estamos observando quién será la nueva soberana de las 10 pesantes muchas gracias a omar zambrano por estar con nosotros a través de josé náhuatl rodríguez y todas las plataformas señoras y señores de nuestra página digital náhuatl tv en estos momentos la información de josé náhuatl rodríguez no hombre de nuestra virreina por lo tanto ya sabemos quién será nuestra nueva reina de la ciudadela alcires pesantes para eso llamamos a la señorita se va a dar a conocer quién es la virreina del Cantón Machala quien va a colocar la cinta a nuestra virreina Rosales, reina del Cantón Machala va a ser la indicada colocarle la cinta a la virreina mis queridos amigos presente don Carlitos Gómez presidente la alcaldesa interrogante doctora Liliana Luanza bueno momentos emocionantes señoras y señores estamos viviendo acá en el sector de las cides pesantes mis queridos amigos, nuestros vecinos ya que la ciudad de Peronista son vecinos de nuestros nuestra virreina de la ciudadela es la señorita Igor Rubín Proaño Laora por lo tanto nuestra nueva reina de la ciudadela Alcides José es la señorita María José Aguilar Mendoza María José Aguilar Mendoza es la reina señoras y señoras y señores momentos gratos y felices que realmente ya tiene nueva reina y es la señorita María José Aguilar Mendoza María José Aguilar es la nueva reina María José Aguilar nueva soberana de la ciudadela Alcides pesante y también la alcaldesa la señorita es la es la persona indicada que le va a colocar la la cinta con el obsequio al doctor Mario Ariza y la reina María José si no me equivoco perdonaron la cinta y la corona para nuestra nueva soberana de la ciudadela Alcides pesante la señorita María José Aguilar Mendoza efectivamente María José Aguilar Mendoza ahí está la alcaldesa del cantón Machala doctora Liliana Laloaiza que va a hacer la entrega de la cinta a María José muchas gracias a Olguita Ordóñez a Omar Zafrano por estarnos viendo ahí está señoras y señores amigos de José Aguilar Rodríguez un un recuerdo inolvidable que estamos viviendo acá con los amigos y moradores justamente de la ciudadela Alcides pesante señoras y señores bueno ahí están las nuevas soberanas ahí está la alcaldesa que también se va a ser presente para entregarle justamente su regalo a las soberanas vamos a ubicar a el presidente de la ciudad de la ciudad de Alcides pesante queremos agradecer a cada uno de los don Carlitos Gómez Carlitos bienvenido don Pepito alegre Pepito gracias gracias por tu por tu entrevista contento por tal majestoso evento que es para los que es para los moradores con mucha alegría y mucha satisfacción y agradecer a la concurrencia de todo de tu radio el cual nos digna con tu presencia gracias por todo Pepito por ese apoyo incondicional bien electa la reina son 32 años reina electa reina electa como ustedes lo ven esto es para los moradores porque se lo merecen gracias gracias Pepito gracias Pepito bien damas y caballeros vamos vamos a continuar a bailar y a los hombres celebrar los 32 años con nuestros amigos acá estamos observando justamente al ingeniero Marcelo Salcedo y desde luego estamos esperando que baje la la alcaldesa la doctora Liliana Albaiza señoras y señores amigos de José Nahua Rodríguez la verdad que momentos inolvidables que se está viviendo acá en el sector de las cides pesantes señoras y señores los beats están presentes precisamente acá para para a ver la última toma de las chicas que han participado incluidas justamente la doctora Liliana Albaiza quien es la alcaldesa con el señor Carlitos Gómez su presidente vamos a ver si tratamos de de conversar vamos a tratar de de conversar justamente con las personas que han participado en este certamen importantísima vamos a ver si conversamos con la alcaldesa mi querida alcaldesa bienvenida buenas noches hola como está buenas noches como ha pasado bien a ver paremos un ratito ahí como se siente que estos días está al mando la alcaldía la verdad que ha sido tres semanas llenas de muchas emociones y de una gran responsabilidad pero hoy estamos celebrando 32 años de fundación de su hermosa ciudadela de así es pesado bueno y en cuanto a los trabajos como alcaldesa que se viene ejecutando en lo que tienen que ver los trabajos bueno seguimos igual con el mismo trabajo que está ejecutando el ingeniero Darío Macas con proyectos sociales no tan solo con obra pública sino también de la mando con los proyectos sociales o la ex reina de Machala lo si se recuerda nos estamos viendo a los años si luego de 7 años la vida me dio una gran oportunidad que ser alcaldesa encargada y le agradezco a Dios por todo lo bueno que me está haciendo hasta el momento gracias muchas gracias gracias a ver la soberana de la reina de las cides pesantes la encantadora María José bienvenida José Lavo Rodríguez buenas noches muy buenas noches me siento muy agradecida por un nuevo logro muchísimas gracias a mi familia a todos que me estuvieron acompañando en este proceso tan importante muchas gracias a las cides pesantes y sin nada más que decirles gracias mil gracias en los próximos días le voy a hacer una invitación para conversar con usted a ver qué tiene pensado para hacer algo por esta gente de acá en los niños que tiene proyectado realizar acá como reina lo primero es ayudar a los jóvenes me gustaría incrementar mucho lo que es con la directiva lo que es la seguridad y muchas cosas más que se vendrán muchas ideas más adelante bueno el mensaje final cuál es y a disfrutar este reinado el mensaje final bueno pues darle gracias a todos los que me estuvieron apoyando y jóvenes como siempre y como dije en la respuesta que di a mi pregunta nosotros somos uno de los pilares fundamentales de la sociedad por favor seamos llevemos como siempre el respeto seamos sinceros y con un buen comportamiento muchas gracias muchas gracias y suerte ¿no? sí muchísimas gracias señoras y señores misión cumplida acá en las 10 pesantes ya la gente se está preparando para bailar con los beat vamos a ver hacer las tomas en el escenario estamos observando a la a la vocalista bueno y realmente vamos a hacer las tomas ya para retirarnos de ese trabajo importantísimo la gente está pues emocionada realmente ¿no? ¿verdad? y desde luego pues les deseamos lo mejor del mundo a ver si es factible es factible a ver si bueno yo creo que vamos a retirarnos señoras y señores ahí estamos observando al ingeniero Marcelo Salcedo a ver si venga Marcelito venga para acá un ratito con usted ya con Carlitos Gómez ya hablamos mi querido ingeniero Marcelo Salcedo bienvenido a nuestros vecinos de las 10 pesantes buenas noches buenas noches Pepito un gusto estar aquí en tu barriada primero para felicitarte por un aniversario más de la ciudad de la ciudad de la ciudad pesante 32 años pues un barrio bien organizado soy bien amigo del presidente Carlitos Gómez claro nosotros somos vecinos yo vivo en la ciudad del periodista así veo y está muy bien la ciudad está bien atendida tiene sus calles asfaltadas se ve una buena infraestructura como se merece vivir un ciudadano en la ciudad de Machala si nosotros apoyamos a Carlitos Gómez un hombre de trabajo y realmente todo lo que él ejecuta en beneficio de los voradores nosotros estamos atentos acá nunca lo hemos dado solo desde que asumimos funciones para difundir las cosas buenas si prueba de ello es la organización de este evento mire que está la presencia de la reina de Machala creo que es un privilegio que ustedes como ciudadanos la alcaldesa las autoridades también gracias a participación ciudadana que me hizo formar parte de la mesa directiva como presidente del barrio de Tahuapa de Puerto Bolívar estamos compartiendo con otros dirigentes de otros sectores barriales muy contentos de compartir estos momentos y esta noche estamos muy felices este ingeniero Marcelito nos vemos el martes y ya vamos a cerrar nuestra transmisión porque van a arrancar los beats claro claro una orquesta porteña tradicional de Puerto Bolívar marco música y favor para todos ustedes vamos 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 a escuchar un poquito de los beats por supuesto para que ustedes tengan una idea como se disfruta y como se vive acá ahí están vamos con un poquito de música de los beats señoras y señores amigos mira que rico bueno ahí está bailando la alcaldesa Dora Liliana Luaisa precisamente con Carlitos Gómez el presidente de la ciudad de la alcía expresante señoras y señores amigos acá se prendió la fiesta sí señor claro que sí acá vemos a la reina saliente y a la señorita con fraternidad ahí está Carlitos Gómez tirando ritmo sí señor son los mil de Puerto Bolívar no oye la colora Señoras y señores, vamos a despedir nuestra transmisión que la hemos llevado desde la Ciudadela al Cies Pesantes mis queridos amigos, Ecuador, buenas noches ya regresamos con más informaciones, pasen de lo lindo sábado que está para concluir y domingo, buen fin de semana nos miramos, chao